Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde volveré este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo eres ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te ama de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento, restas tus ojos cafés Pero le sumas sufrimiento, más besos imaginarios, más pelego en solitario Yo estoy mal pero te miento, más de lo que es necesario Y como le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte más es imposible, soñarte es involuntario Un amor casi irreversible, no lo borran ni los meses ni los años, yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Quiero hacer un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso Y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero lo que me voy es llegar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversario a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero y te quiero y te quiero Y por tus culpas te miero Me duele de más No devuelves este amor si tú te vas Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo harás Como pretendo no hacerte de menos si te amé de más No te has ido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás 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 Tú júrame que volverás Si no te quiero, te quiero y te quiero Y por tus culpas te miero Me duele de más No devuelves este amor si tú te vas No devuelves este amor si yo no te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo harás Aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pides que de ti me olvides Que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Y aunque sea muy bien que tú te amé de más